Con el inicio de las actividades legislativas, en el Congreso de la República ya muchos senadores empezaron a radicar proyectos de ley. Estos son algunos de ellos. Lleno de indignación, el senador Juan Luis Castro socializó las condiciones laborales y las experiencias en el ejercicio diario de odontólogos, médicos, enfermeras, bacteriólogos, entre otros, donde el común denominador involucra precariedad para ejercer las labores, razón por la cual sustenta que con esta iniciativa quiere dignificar el servicio médico en las zonas rurales de Colombia. La gente que trata a los pacientes no le pagan y le pagan bien mal o la ponen en condiciones indignas laborales y la gente que se roba la plata se la sigue robando y no importa que no traten los pacientes. Entonces es una manera de tratar de cambiar las cosas que han venido sucediendo con estos muchachos. De otra parte, los venezolanos siguen en apuros. La crisis sociopolítica en la que continúa Venezuela fue la razón principal que tuvo el senador Andrés García al radicar el proyecto de ley con el cual busca que estos ciudadanos sean colombianos por adopción. Queremos simplificar y flexibilizar y facilitar el proceso para que esas personas tengan la oportunidad de tener pasaporte colombiano. Para finalizar, les contamos que el senador Álvaro Uribe Vélez dejó en firme la erradicación de tres proyectos fundamentales. Uno, crear la pensión que le garantiza la subsistencia en caso de divorcio al cónyuge inocente. Cuando haya un divorcio, la parte no culpable del divorcio, que carezca de medios, pueda tener la mitad de la pensión si la otra parte tiene pensión. Dos, que el programa de alimentación escolar PAE tenga una vigilancia preferiblemente por parte de ASO Padres. Creemos que sabiduría de los padres de familia es de gran importancia para garantizar el propósito del presidente Duque, la transparencia en la alimentación escolar. Y tres, que todo congresista, diputado o concejal que presente alguna iniciativa de gasto público debe proporcionar esta información para que sea consultada por la ciudadanía. A fin de evitar esa corrupción de la mermelada, a fin de evitar ese chantaje, a fin de evitar el canje clandestino de me dar la plata, te doy el voto.